Amigos, yo no sé si realmente reírme o llorar por esta situación, por esta noticia. Yo quiero pensar, quiero quitarme, quiero lavarme las manos, quiero limpiarme la conciencia y decir que no es mi mala sal lo que toda esta mala vibra que le he echado a lo largo de este tiempo. Lo que le ha sucedido a Cherry Magic, Tailandia, amigos. No sé, no sé, no sé. Yo mira, yo estoy tranquilo, yo no hice nada. Y yo no manifesté nada. Bueno, la noticia oficial es que la GMM TV sacó un comunicado oficial en donde, pues, anuncia que se cancela la transmisión de la serie en cualquier otro lugar del mundo que no sea Tailandia. Y de hecho, incluso, no dejó bien en claro la GMM si la van a seguir transmitiendo a nivel televisión nacional. Porque, como saben, todas las series de la GMM se transmiten en televisión nacional justamente en los canales de la GMM. Entonces, no se sabe exactamente qué onda porque lo único que dijo fue que la gente únicamente va a encontrar disponible Cherry Magic, Tailandia, a través de Vue Thailand, que es una plataforma de streaming. Entonces, tampoco dejó muy claro el tema de la transmisión a televisión nacional. Yo esperaría que sí, no sé, no se sabe, pero independientemente de eso, nosotros como fans internacionales, bueno, en general todos, podíamos ver la serie mediante YouTube. Pero, como la mayoría de las series BLM, de la GMM. Entonces, pues ahora se supo que la GMM en el comunicado oficial dice que hubo un conflicto ahí como de intereses, hubo ahí como un... Algo que no quedó bien claro en cuestión de contratos, que no sé qué. Básicamente, ¿por qué le saltó copyright? Básicamente a la GMM, irónicamente, irónicamente, GMM, irónicamente, porque me has hecho muchas GMM, me has hecho muchas. Una de Cal por las que van de arena. Este, sí, o sea, básicamente le saltó copyright por parte de la gente, o sea, desde el mismo Japón, porque sabemos que Trey Magic proviene de Japón. La historia. Entonces, hubo una cosa que no se sabe qué pasó ahí en tema de contratos y todo ese pedo. Que, al parecer, si la GMM transmite la serie a nivel global, está violando los derechos de propiedad intelectual por parte de la gente original que tiene, literal, la propiedad intelectual de Trey Magic. Entonces, ahí hay un tema bien complejo en cuestión de contratos. Lo tienen que arreglar y, justamente, no tiene fecha de reanudarse esta situación, ¿me entiendes? O sea, básicamente, la transmisión de Trey Magic se verá, prácticamente, afectada en su totalidad por esta razón. Así que, pues, no sé ustedes qué opinen. ¿La van a ver o no la van a ver? Yo sé que la van a ver porque mucha gente la ve mediante medios no oficiales. Así que, si ustedes la ven por medios no oficiales, pues ya, o sea, ¿sabes? Pero aquí el problema es que definitivamente la va a afectar en un porcentaje importante en cuestión de números a la serie, ¿sabes? ¿Por qué? Porque la gente no la va a ver igual, porque la gente ya no sabe qué onda. Definitivamente, todas las reproducciones de los videos de YouTube, porque al final del día es un canal monetizado, el de la GMM, pues definitivamente va a haber una baja importante, ¿no? De ingresos también en ese sentido. Así que, pues no sé, no se sabe exactamente qué. Yo nada más voy a decir una cosa. O sea, definitivamente el error más grande y la repercusión de todo este problema lo tiene la GMM, ¿sabes? Por no dejar en clara las situaciones con, pues, el tema de contratos, el tema de distribución. O sea, si se supone que tú como empresa estás comprando los derechos, ¿sí? Para hacer un remake, para hacer una adaptación de la historia a tu empresa, con tus actores, con tu talento, con tus producciones, con tu todo. Entonces quiere decir que compraste todo. O sea, que compraste todo lo necesario para poder trabajar bien, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que después de tantísimo tiempo? Porque, ojo, recordemos que Trey Magic Tailandia no es un proyecto que se hizo de la noche a la mañana. No es un proyecto que se hizo porque sí o porque alguien le dio la gana y, ay, vamos a juntarnos todos a hacerla. No, no, no. Es un proyecto que lleva más de un año enunciado, ¿sí? Más aparte, el tema de las negociaciones entre empresas y todo ese rollo que me supongo que llevaran muchísimo más tiempo a puerta cerrada, ¿sí? Porque, eventualmente, antes de ser un anuncio oficial como el que hizo la YEMM de decir, vamos a adaptar Trey Magic, la, 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 la. Es porque ya habló con los japoneses, ¿me entiendes? Es porque ya hizo todo lo necesario para empezar a trabajar. Entonces, volvemos a lo mismo. Si desde el año pasado Trey Magic está confirmada y se tardaron todo este año para filmarla, para hacerla, todo lo que pasó. Ustedes saben todo lo que pasó. Entonces, sinceramente, te voy a decir una cosa. O sea, si por X o por Y razón a la YEMM le metieron la riata los japoneses, el tema propio de intelectual o lo que tú quieras, es por vacíos legales, es porque no se pudo hacer un contrato bien y definitivamente la culpa la tiene la YEMM. Por no blindarse bien ante todo el asunto, ¿me entiendes? Entonces, pues no sé, no sé sinceramente, amigos, ustedes qué opinan acerca del tema. Vemos, ojalá se pueda arreglar de una manera pronta esta situación, porque pues al final del día la YEMM tiene el contacto directo con estas personas, ¿no? Así que, pues deberían hacer ahí arreglillos rápidos, ¿no? En cuestión de una semana, dos semanas. ¿Quién sabe, no? Porque justamente como son trámites, pues literal, ya sabes, que tienen que hacer ahí sus temas así como burocráticos, se pueden llegar a tardar más. Ojalá esté a la disposición por parte de las dos, ahora sí que de las dos empresas, el poder hacer las cosas de manera rápida, ¿no? Rápida para que justamente no afecte a la transmisión de Tree Magic. Porque te voy a decir una cosa, o sea, el hecho de que nada más esté en Tailandia y el hecho de que a nivel global no tenga el apoyo de toda la gente que estamos a nivel internacional, pues definitivamente le va a afectar muchísimo, 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 muchísimo. Y esto ya es fuera de joda, fuera de pedo, fuera de lo que tú me digas. O sea, no está bien, o sea, no está bien que una producción, que los actores, que el talento, que los escritores, bla, bla, bla. Toda esa gente que se dedicó a trabajar en Tree Magic, no está bien que simplemente por un error administrativo, todo su trabajo se haya ido a la basura, ¿me entiendes? Entonces, porque no, o sea, no puede ser posible, o sea, no puede ser posible que todo ese trabajo se haya ido a la basura y que no sea recompensado como realmente debería de ser. Así que, pues ojalá lo arreglen de una manera pronta. Yo les voy a decir una cosa, ya nada más para dejarlo ahí encimita. La realidad es que el Tenew ha tenido una muy mala racha, amigos. Ha tenido una muy mala racha con sus series propias. Porque el Tenew empezó muy bien con un proyecto que se llama Kiss the Series, ¿sí? Sobre todo en su pequeña parte con lo que se llama Kiss Me Again, ¿no? La historia del pit cow y todo ese pedo. Pero fíjate que es interesante el saber, y si no lo saben porque no estuvieron en ese entonces, pues entérense. La transmisión de su spin-off, que es Dark Blue Kiss, también se vio bastante nerfeada en sus tiempos. Justamente porque el Tenew empezó con bastantes polémicas, hubo bastantes cosas ahí bien interesantes. Lo cual no permitió que Dark Blue Kiss tuviera los números que realmente pudo haber tenido. Desafortunadamente, años después, y ahora con el regreso del Tenew, pasa lo mismo. Así que, pues bueno, ojalá, ojalá que esto se arregle muy pronto. Pues los estaré informando en el canal, si pasa o si no. De todas maneras también les puedo informar en otras redes sociales. Así que síganme. Y pues nada, déjenme su opinión en los comentarios. Y los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video. Bye. Chau.